¡Dos! ¡Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta! ¿Ya viste? Al parecer cree que esa explosión fue culpa nuestra. Sí, y está muy furioso. No, no fuimos nosotros. ¡Están lanzando más ataques! Vaya, vaya. Esta confusión está creando más ruido. ¡Tenemos que escondernos o no viviremos para contarlo!